Música Permítame que te diga Te amo Nunca me cansaré de repetirlo Te amo Guárdate esa palabra que es mía para ti Te amo Cuando menos lo pienses la escucharán Te amo Yo sé que es difícil pensar Que se puede amar así Como yo te amo Yo sé que es imposible creer Que en la vida alguien puede amar Como yo te amo Te lo doy todo en un momento Pero sé decirte y repetirte Te amo Déjame decirlo Ahora otra vez Yo te amo Música Música Que dulce es la vida contigo Que triste sería Si no estuviera Siempre te lo voy a decir Yo te amo Te amo Te amo con todas mis fuerzas A veces apareces cuando menos me lo espero Y yo te digo te amo A veces en sueños llegas Me tocas el hombro Me tocas el hombro y me dices Dime que te amo A veces cuando menos lo pienso Me sale esa palabra sin saber porque te amo A veces, a veces y muchas veces Tú me repites Dímelo Te amo Y ahora que todo va pasando Vamos la vida viendo Y caminando Y ahora que todo llega Nunca se olvida esa palabra Tan vieja Yo seguiré diciendo Que te amo Yo seguiré diciendo Que te amo Y no me cansaré de repetirlo Te amo Y quizá no lo creas Pero es muy cierto Yo te amo Yo te amo Y nunca dejaré de amarte Te amo Te amo Te amo Te amo